Música Dime como digo que hoy el novato pierde Piensa que me gana, escucha que hoy yo vato suerte Piensa que me gana este para en la cara Son dos entradas para que en el vidente El plato fuerte entre tanta gente Piensa que me gana, mira lo pan, aquí no para Mira mi vente y otra en mi cara Mira se nota, demasiado bien escucha pana Yo soy objeto ultra raro, usted es el de cara rara Entre tanta gente viene violento, siempre el eros Entra ya mi mente y a vos te lleva el ventolero Entre tanta gente me comenta el que ballero Entre tanto talento y tanto tonto que se cree el rapero Así que pasa, yo también tengo el estilo que vengo contento Mira que ya toda la gente quiere que yo venga ya que lo haga contento Juntar a Jan y Eros en la compa, en el evento Es como juntar una coca con unos mentos No nos mentos por favor, pero sabes que sin quipipipipipible Sabes que yo soy un invivible, por favor que lo hago bueno para que la pista vibre Plato fuerte, mis barras aquí son buffet libre Las que quieras perra, sabes que yo tengo las raíces Soy hindú, un pacto con raíces Le quería tirar, me tiró un disque compa Le quería responder, pero es que ni pasó en ronda Con raíces, pero sabes Fabricio le daga Porque sabe que con raíces Nefertiti lo ignoraba Que me dice ya este pana Dragón occidental, te lo juro que yo te pego con katana Y es que puto, así es como lo hago Pa' que estrelles, mejor que estrelles Mejor que muelles, mejor los muelles Mejor los bueyes, me suena a cachete Es bufe libre, yo ya me comito a las leyes Se comió las leyes, escúchalo, es merluza Que sabe que me gana, pero este men usa Escucha que es merluza, dice un pacto con raíces Con raíces, un embrujo pujo de medusa Usa, usa, pinturía, bro Mira como Didi dice que me puede cagar Escúchalo hoy, Didi, me dice seis sílabas como yo Pero escucha que pasa a mí, bro Si me des sílabas y las vas a cagar, mejor séptate en mí, bro Pero cállate, que quieres chiqui Y me parece que hoy te mueres hippie Hermano, tú no eres Nefertiti ¿Conoces la calle? Never pipi Entiende, bro, porque todo lo paga mamá Mira que vengo en la compa y sí que me siento genial Hablas de hombre de medusa Me ven rapear y se rehusan Y no se cruzan con el que parte la instrumental Ay, por favor, pero ya se sabe que las pre-pre-prepara De manera rara se acapare Me estás tirando de medusa a este maldito pana Cadena perpetua para mirarme a la cara Juana, porque sabes que ya no es amigo Y de katana estás tú tirando y sin contenido Tiras de katana y la batalla has perdido Sabes lo que significa ya, acepta tu destino Acepta tu destino, pero vengo con el arte Que sin plantes estas partes te lo juro pa' matarte Hablamos de katana de una vez Es incendio japonés Va a ser un arte lo de suicidarte Los que me entienden saben lo que hay conocimiento Pero tranquilito que yo soy el Nefertiti El Nefertiti, el Nefertiti, whatever mimi Este es un mímico muy barato Entonces, el Nefertiti, el Nefertiti, el Nefertiti, el Nefertiti Vamos, vamos Pasan dos, tres, dos, uno Pasaderos y réplica de 3 Pasaderos y réplica de 3 Empieza Fabricio Empieza a terminar Y acaba Jan 4, 3 de 4 Dime la base Dime la base Manos arriba en este cuarto de final Doble te puso madre lo va a pasar muy mal Sacaron una réplica y hablaron de la piedra Pues mierda un mármol como este no es igual No es mármol pero es pesado como Gloria Por favor que no tiene ni la preparatoria Esto es decadencia metafísica esta puta escoria Al parecer la decadencia también es de trayectoria ¿De trayectoria? ¿Es serio broda? Habla del grupo donde te metieron ¿Es serio broda? Y lo digo en serio y no es de broma No hables del grupo que te dio techo Y te saliste en 24 horas 24 horas no había freestyle Ni punchline Lo que pasa lo que hay suena like Manos arriba que toda la gente que suena Dan like preparatoria La trottoria pizza para la pizza y otro slice Ay por favor que repetir a mala a cachete Busque blete porque sabes que yo ya tengo el filete 24 horas pero broda porfa vete Que te hago un galcho al brazo en cierro 127 Dice Fabricio que nos va a dar otro slice Solo porque él en vez de piel tiene un poco slime Entonces que te pasa bobo Pista de doble tempo y la paso muy mal Yo me siento muy cómodo Pero la mano está arriba que lo voy yo a matar De loco rico de puta que te voy a reventar Ya voy a contestar Uc si que está lleno de slime Porque solo ganan los votos de los Kipcho y Zawar De los Kipcho y Zawar Por favor hermano sabes que camaño a ti te va a vencer De mi grupo estás hablando playo que vas a joder Si Agus te dejó mamando y no ha dejado de doler No ha dejado de doler No ha dejado de doler Adru se fue de ti y no ha dejado de perder Entonces ¿qué es lo que quiere contar este MEN? ¡Es muy facil! ¡Ya pudo te perder! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fabricio! 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 ¡Cuidado! ¡3, 2, 1, ¡pasa Fabricio! ¡Abrazo de pandemia! ¡Fabricio! ¡Fabricio!